Estalía Saber hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció y necesitó Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Esa seña madre me hace bien Yo quiero amanecer Yo necesito saber Él, 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 él será de ti Quiero verlo, todas las manos, venga Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Oh, oh, con un triste suspiro Llega la noche y me platicas de los dos Ayer no fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un año se concretó Echando a Dios reales Seguirás estando al kilo de mis penas Te pondré algunas reglas Preguntarle a Dios Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me puedas explicar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga feliz Amor a la mexicana Una caña Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Caliente el ritmo del sol Después y luego me mata Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Quiero tu locura Quiero perderme Amor a la mexicana Amor a la mexicana Mablecito, despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana Gracias por ver el video.